Música ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa. Vamos a hacernos eco de la actualidad, de las principales preocupaciones y de qué está preocupada hoy la gente. Del dinero que no alcanza en el bolsillo y de un tema candente que desde hace muchos años está instalado, que es la inseguridad. Se acerca una época, bueno, con antecedentes negativos en la materia sobre situaciones sociales. Se montan algunos vivos y algunos delincuentes también, actos de vandalismo que asocian al mes de diciembre, pero en un contexto de demanda social, es producto de este deterioro de la economía, de la inflación cercana al 40%. ¿Cómo nos preparamos como sociedad y también el Estado provincial ante el arribo de fin de año? Y el capítulo de inseguridad que preocupa comerciantes a ciudadanos, a vecinos de la ciudad de Rosario. Planatv en Facebook, arrobaplanatv también en Twitter. Nos siguen, brindan sus opiniones. Vamos a debatir de este tema y cómo se prepara Santa Fe, Rosario, el sur de la provincia, ante la llegada de fin de año y qué herramientas brinda el Estado para paliar estos índices alarmantes de inseguridad. El doctor Ángel Ruani, secretario de Seguridad Comunitaria de nuestra provincia, está con nosotros. Y también el señor Ricardo Díaz, presidente de la Asociación Empresaria de Rosario. Doctor, bienvenido. Licenciado. Licenciado. Corregimos el título. Bienvenido, licenciado. Para no ir por un campo que no corresponde y un error nuestro. Mil disculpas. Ángel, ¿cómo está la situación? ¿Qué le puede decir, qué mensaje le lleva a la ciudad de Rosario, a toda la provincia, sobre cómo estamos atravesando estos últimos meses del año? Nosotros vemos un diciembre que siempre, con una cuestión histórica, en Rosario y en casi todo el país, desde 1989 en adelante, siempre hace ruido. Y no hace ruido para mal, no para bien. Tenemos imágenes impregnadas desde chiquitos, desde los chicos hoy que tienen 30 años, 25 años, cómo se pasaron los veranos aquellos, 89, 2001, ¿cierto? La pereinflación, los saqueos en el gobierno del doctor Alfonsín, se precipita un gobierno. Nosotros tenemos los últimos, que también fueron productos de problemas sociales que hubo en todo el país, también, en el 2012, el 2013, que tuvieron diferentes características. Si quiere, después lo podemos diferenciar. Pero nosotros, primero, desde el punto de vista social, nos estamos preparando municipalidad y provincia, que en esto hay que hablarlo, porque generalmente hay un reclamo a fin de año de contención de los sectores más excluidos, los sectores organizados en los movimientos sociales, en los movimientos políticos barriales, donde se les está dando una cuota de asistencia o de trabajo en mesa de discusión. Pregunto, Ángel, ¿se van a reforzar patrullajes? ¿Ya está determinado esto? Eso desde el punto de vista policial, porque vos tenés, desde el punto de vista social, un trabajo, que es la centralidad que tiene que hacer el Estado municipal y provincial ante los reclamos. ¿Hay contacto con organizaciones sociales para ello? Sí, sí. ¿Qué les dicen? ¿Qué indicios brindan estas organizaciones de base? Lo primero que hacen las organizaciones sociales, y es correcto, es que ellos se separan de la violencia. Porque una cosa es el reclamo, a veces correcto, direccionado pacíficamente, y reclamo ante la ayuda a la familia más humilde, más excluida. Diríamos, nosotros tenemos ese ejemplo que en 2002 y 2013, las organizaciones políticamente organizadas en Rosario, de cualquier tinte ideológico, se separaron de los conflictos de la violencia. Miren que nosotros no estamos en esa. Nos rompemos, nos robamos, y son otros los actores. Hubo agitadores entonces. Hubo agitadores organizados en el 2012, hasta hubo denuncias pagadas, y hubo una estructura narco-criminal que en aquel tiempo estaba dando vuelta por la ciudad libremente, que después, 2013, viene como una persecución del delito que define el gobierno provincial, por eso no tiene tanta repercusión, lo mismo en el 2013. Pero en el 2013 hubo un componente extra, la policía... No, eso en el 2013 hubo un componente extra, que fue un problema no solo de la provincia de Santa Fe, fueron nueve provincias, con 25 muertos, ¿cierto? Por lo tanto, diríamos, acá no tuvimos esa situación, acá estuvo más contenida, hasta del punto de vista policial, porque no hubo, casi no hubo destrucciones de comercio, se los controló, si bien el disparador, acuérdese, allá en Villa Gobernador Galve fue, el primero, después se contuvo bastante policialmente, con una gran eficacia que se trabajó con la policía en la calle, y después con la presencia de gendarmería, después de los hechos, que empezó con el paro policial, ¿cierto? Pero además, hay que recalcar que en el 2013 hubo una gran actuación de la justicia, hubo más de 100 detenidos, detenidos durante los hechos, de los incidentes, y posteriormente hubo detenidos de aquellos que lo encontraron con elementos robados, detenidos que estuvieron durante diciembre, durante enero y durante febrero, y fueron recuperando la libertad, todos, todos, recién en marzo. Vamos a abordar, ¿eh? Bueno, ¿cómo se prepara para este año? Teniendo en cuenta los antecedentes que el señor Ruani ha indicado sobre los dos diciembre anteriores, y Ricardo, ¿cuál es la postura de los empresarios, de los pequeños comerciantes, aquellos que están en esa línea de frontera, pero con el mapa entero, ¿no? También de la inseguridad y que se le suma una época especial. Pero, ¿qué pasa en el día a día, en lo cotidiano, Ricardo? ¿Cuál es la postura de los empresarios? Bueno, justamente son los más débiles los pequeños comerciantes, son los que menos posibilidades tienen de tener policía adicional, alguna seguridad extra, y son los primeros negocios donde la delincuencia, el vandalismo, accede. Por eso son los más preocupados por estas épocas y por la posibilidad de un diciembre. Claro. Hay actitudes que van tomando de precaución, tienen menos estoque de lo pensado por las dudas, otros están analizando cómo vendrá la situación para ver si vale la pena arriesgar con su comercio o no. Porque, en verdad, los últimos años, fundamentalmente, 2012 y 2013, demostró bastantes complicaciones. El 2012 fue muy difícil porque tuvo una complicación que, bueno, hubo una época de inundaciones y nos decían las autoridades que tenía gran parte de la fuerza diezmada y hasta gastada un tanto por el trabajo que tuvo en ese momento, y quedamos un tanto en ese momento a merced, fundamentalmente los pequeños comerciantes. 2013, bien decía el licenciado, la cosa mejoró un tanto más, hubo un tanto más organización máxima cuando vino la Fuerza Segura, pero muchos nos dicen, los grandes centros comerciales o las grandes unidades de negocio se prevén con fuerzas especiales o adicionales, nosotros no tenemos esa posibilidad. Bien. ¿Y qué pasa en el día a día? ¿Cuál es el reclamo de los asociados, de los comerciantes, por ejemplo, por el tema de inseguridad? ¿Cómo está la situación hoy, Ricardo? Imaginémonos que tenemos 20.000 y pico de comercios registrados. Quien no conoce que en su barrio algún hecho hubo, nada más que la gran mayoría no se denuncia, porque no consideran, no ven la viabilidad, a veces no funciona bien el sistema, pero quien no fue víctima de un atraco a mano armada, de un saqueo o de vandalismo, o como ocurre muchas veces en la calle de San Luis, en las mecheras que andan pululando por todo. Esto es difícil de bajar este índice del pequeño delito, de aquellos que son más violentos. Tenemos un año también complicado, Ricardo. Algunos no dicen, si no se ocupan de los delitos mayores, cuando vamos a la comisaría por los delitos menores, ni en cuenta se tienen. Claro. Y mencionó el caso de las mecheras, que son conocidas por todos y sin embargo vuelven. ¿Por qué es tan difícil neutralizar este tipo de delitos, Ángel? Porque son delitos menores y son muchas veces reiterativos, donde generalmente no son sancionadas plenamente en la justicia penal, digamos, porque no son delitos de muchos meses de condena, por lo tanto, esto quizás el delito menor es el que más molesta, porque él está todos los días y numéricamente es mayor. ¿Es decir, la justicia no puede hacer nada al respecto? Sí, puede hacer, lo que pasa que, bueno, la justicia estamos ante una reforma penal procesal, que creo que es un avance para todos. Creemos, en este año, ya nos dijo el fiscal Baclini, vamos a tener 600 sentencias finales condenados, cuando el año pasado en la justicia penal anterior hubo mil condenados. Diríamos, creemos que, a cómo sigue la situación de ponerse de pie y trabajar esta nueva justicia, vamos a tener más de mil condenados el año pasado, con otro incidente, después, ¿qué hacemos con los presos? Que es un tema también a discutir, ¿no? Pero creemos que, lo que sí, lo que dice acá Diab, nosotros creemos que todo delito tiene que ser denunciado. A eso iba. ¿Por qué la gente no lo denuncia? La denuncia porque a veces no está bien atendida en la comisaría, porque la comisaría está en otra onda, creemos que esto es cierto, no negamos. ¿Y qué hay que hacer para mejorarlo, Ángel? Y primero nosotros creamos como un tapa superadora actual los centros territoriales de denuncia. Nosotros tenemos la ciudad de Rosario y esos dos lugares, en Mendoza 35-38, y en el distrito sudoeste, allá en Acevedo y Avenida Francia, que hay dos centros territoriales de denuncia, trabajados desde 8 a 20 con abogados. Estos cambios no generan más confianza, perdón, ya volvemos, Ángel, pero no generan más confianza de ir, de denunciar los hechos, porque es importante para la estadística. O sea, no hacer una denuncia tiene su consecuencia. Ricardo, ¿no genera confianza estos cambios? Sí, a mí me genera confianza, lo que pasa es que hay que transmitirlo al pequeño comerciante que tiene por uso y costumbre de información. Es un tema de información, yo creo que es un tema de información que por ahí no se llega a todo el mundo, eso nosotros lo reconocemos, se va a inaugurar otro más durante este mes, en el distrito noroeste, diríamos nosotros a un proceso de 6 meses, de aquí a 6 meses tenemos 6 centros territoriales de denuncia, pero eso no quita que también la atención de la comisaría también tiene que mejorar. Ángel, ¿no hay que ir más a la comisaría entonces a hacer una denuncia de un robo, de un delito? El centro territorial de denuncia, si reemplaza, le da la opción a la ciudadanía a ir a hacer la denuncia, porque va a ser tratado de una manera rápida y eficiente. ¿Puede ir a la comisaría de su zona? Puede ir a la comisaría como puede ir a la fiscalía, al Ministerio Público de la Acusación. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que en la comisaría, por un montón de circunstancias, o por un montón de discursos que todos conocemos, que no tienen tiempo, que están atendiendo a los presos, alguien que va a hacer una denuncia termina 2, 3 o 4 horas en espera, que no pasa en el centro territorial de la denuncia. Y después ve que pasa el mismo delincuente por el mismo lugar y que no ha habido consecuencias. Ese es otro tema. Si un delincuente pasa y tiene que estar detenido, a veces es el tema de la policía y a veces el tema de la justicia. Es un tema más complejo y más delicado. Ahora, Ángel, retomo, haciendo la denuncia en este centro de denuncia, ¿qué tiene un...? Online con la fiscalía directamente llega la denuncia, lo toma el fiscal que define, ¿cierto? Y después pone a accionar la policía de investigación. Hay un accionar más rápido, entonces. Sí, es más directo, diríamos, y no es que ante una denuncia que usted hacía, se hace una comisaría, puede tener 24 o 48 de espera hasta que se haga la fiscalía. Ahora lo hace más rápido. Igual nosotros estamos muy contentos con los niveles de atención y la concurrencia a los centros territoriales de denuncia. Inclusive, gente de otras localidades, Roldán Fure, vienen a los centros de denuncia de Rosario, porque no está. La ley no dice que jurídicamente usted un hecho de roba en tal lado tiene que hacerlo en la seccional de su lugar. Puede hacerlo en otra seccional policial, puede hacerlo en el Ministerio Público y puede hacerlo también en el centro territorial de denuncia. De todos modos, es un área muy sensible y el tema de fondo es que la inseguridad no baja. Los delitos se siguen cometiendo en gran cantidad. ¿Y cuáles son los más habituales, Ricardo? ¿Qué recibe de comerciantes la denuncia así en la institución? Hay que decir, por esta época, por suerte, la mayoría de los delitos en los comercios son nada más que delitos, malos momentos. Y no son tan drásticos como se ve en algunas circunstancias que le debe la vida a alguien. Pero la problemática es también, como se dice, nosotros llamamos a la policía y le decimos, no van a tomar huella, mire que está todo destrozado acá. No, es muy complejo. Y eso se sucede continuamente. Pero la gente está harta, Ricardo. Está muy harta. Más allá, y que hay una tendencia a naturalizar, que ya los roban, menos mal que no me dispararon, que no me mataron. Vamos aceptando etapas, que ya por eso yo te decía, por supuesto, la mayoría de los delitos que denuncian nuestros asociados no tienen nada que ver con la vida, por suerte, pero ya nos estamos conformando con que roben nada más. Hecho que no debería suceder. Lo que pasa es que nosotros estamos en un límite donde algunos, si escucharíamos las expresiones de cuando se reúnen los comerciantes, qué es lo que habría que hacer, y yo me rehúso a creer que nosotros, los comerciantes, debemos decirle a la policía o a las autoridades cómo deben dar, porque casi todos tienen la solución para este problema. Sí, pero hay cada vez más inversión propia en alarmas, en seguridad privada, en el policía que está en la puerta del comercio. Sí, sí, bueno, hay inversión en cámara y cuestiones también que hacen... Pero digo del comerciante, Ángel. Está bien, está listo. Totalmente. Eso lo discutimos y lo charlamos con la asociación, lo charlamos con los comerciantes. Delata que no hay una plena confianza en el sistema. Sí, bueno, nosotros estamos trabajando, el centro territorial de denuncias es para darle confianza a la gente que venga a denunciar, si no, no se logra un mapa de delito con toda la denuncia. Nosotros a todos les decimos que se denuncie por más que el delito sea menor. Entonces yo tengo que ofrecerle a la ciudadanía las posibilidades de que lo denuncie. Eso es el lugar del centro de atención de denuncia. Hay política de inversión en cámaras. Que se están colocando en dos o tres anillos que hace alrededor de toda la ciudad, en las grandes avenidas y en partes céntricas y en partes no tan céntricas, sino en zonas barriales, donde entre municipalidad y provincia hay dos centros de monitoreo, que cualquiera lo puede ver, lo podemos ir a visitar. Que eso favorecen a la detección y a prevenir el delito. ¿Esto lo conforman los comerciantes? Perdón, Ángel. Técnicamente es una buena respuesta. Como decíamos, ves, pasaron una reunión muy importante de seguridad. Nosotros debemos avanzarnos los resultados. Pero técnicamente es una buena respuesta y en los hechos se traduce... No se traduce en demasía. O sea, porque hubo momentos que ha mejorado. Recién lo conversaba con el licenciado. Cuando vinieron las fuerzas de seguridad federales, pasamos uno o dos meses muy contentos. Todo el mundo decía, veíamos vehículos. Es otra la sensación que estamos teniendo. Y de golpe pareciera que un antídoto empezó a funcionar y nada de eso bastó. Siguió y se recrudeció en algunos casos. Bueno, vamos a hacer un corte, pero también tenemos que hablar de la policía porque se prometen muchos cambios. Algunos son visibles. Los vemos de a tres hacer guardias en barrios, en zonas céntricas, en distintos puntos de la ciudad. Bueno, ¿qué tiene para decirnos el funcionario que nos visita? Que es Ángel Ruani, secretario de Seguridad Comunitaria. ¿Qué cambios hay en la policía? ¿Qué cambios se perciben de parte de la gente, de los comerciantes, de los ciudadanos comunes? Y también vamos a dejar mensajes como prevenir delitos. ¿Qué consejos hay que tener en cuenta para no ser víctimas de robos en la vía pública, en traderas, en los comercios? ¿Qué recaudos hay que tomar? Y todo lo que concierne a un fin de año que se aproxima y que también vamos a preguntar cómo se prepara el Estado provincial para afrontarlo. Vamos a ir a la pausa, pero antes escuchen este consejo. Tiene que ver con el proyecto, con el futuro laboral. Y para eso la UAI te propone capacitarte. Hay más de 40 carreras de grado, carreras cortas, con salida laboral. Hay formación continua, inserción laboral, pasantías, trabajos de campo. La UAI prepara profesionales para un mundo globalizado. Informate Pellegrini 1816. Hay dos o tres temas puntuales que la gente le preocupa. El bolsillo, la inflación, la economía, la inseguridad. Y a esa nos estamos refiriendo con este debate. Representante del Estado provincial, de los comerciantes aquí en la mesa de Plan A. Y ustedes, por supuesto. Ya volvemos. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol. Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores. Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis colores Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque Para cantar con los coyotes